vamos ya es la hora despierta de la siesta buenos días buenas tardes o buenas noches bienvenidos a despierta de la siesta yo soy nao y si estamos en este aquí y ahora es porque vengo a analizar la canción aterrizaje del grupo anunaki lo flipas no anunaki como suena hoy estoy en chida de placer por poder presentarnos a este grupo anunaki y es que nos traen su primer disco salido del horno nada más y nada menos que el 11 de febrero de este mismo 2022 quiero deciros también que este grupo a mí me fascina me encanta mi marido se encontró con él por casualidad le llamó el nombre satio anunaki dijo como una banda que se llama anunaki voy allí así que poco un poco de casualidad y luego entonces escuchar el disco completo y ver que está hablando de la vida después de la vida de los anunaki del alma de la noche oscura de o sea dices guau pero qué es esto no es que aquí ya no hay metáforas es que aquí ya es todo directo entonces espero que os guste mogollón desde aquí les doy mi más grande enhorabuena vale mi más grande enhorabuena a vosotros anunaki por crear esta banda y por regalarnos este disco espero que hagáis muchísimos más espero que os vaya súper bien espero veros en algún concierto por favor o sea eso sería brutal son una banda de power metal de española de la ciudad de valencia y bueno es que cuando estaba buscando información sobre ellos para ponerla aquí en el vídeo como hago siempre me encontré con una cosa súper curiosa en su página web y es que se presentan a ellos mismos contando una historia utilizando los títulos de las canciones de su disco y es que es brutal vale voy a leerla de manera literal y os voy a ir poniendo en la pantalla los nombres de las canciones para que sepáis dónde aparecen en esta historia y contadme por favor dejadme en comentarios si después de leer estos nombres de las canciones no sería un disco para realizar por completo aquí en música despierta y dice así procedente de universos desconocidos bajan de sus naves en este planeta azul para enseñarnos la leyenda de los anunaki cinco seres que como una alma blanca cubierta de luz y poder se manifiestan ante nosotros de forma embrujada en el instante en el que se produce el aterrizaje después de la eoricidad que supone cruzar la puerta estelar para llegar hasta nosotros y plantearnos con rabia y pasión las dudas o la certeza de que la vida después de la vida es una aplastante realidad anunaki permiten que el diablo los acompañe en una noche de concierto para enviarlo después al infierno en la más absoluta soledad pero no albergo duda alguna de que la misión genuina de la banda es hacernos disfrutar sin compasión de su música con la esperanza de aliviar el dolor del sueño roto que todos podamos tener en nuestro interior afortunado aquel que se deje atrapar por la magia que desprende cada una de sus composiciones los dioses han obsequiado a la humanidad con un excelente regalo y bueno pues si es así como ellos se presentan yo no voy a ser menos y los presento tal cual ellos mismos y bueno dudo mucho de que haya alguien aquí ahora en este preciso presente en el que estás escuchando esto que no sepas lo que son los anunaki lo dudo pero bueno por si acaso voy a hacer una pequeñísima introducción sobre este tema pero antes que nada os voy a recomendar el canal de rimbel 35 porque david parteriza es un erudito de aquí de españa sobre el tema anunaki o sea yo diría que es el mayor referente aquí en españa que podemos tener si queremos saber sobre este tema los anunaki ha escrito tres o cuatro libros tiene una serie completa en su canal hablando sobre anunakis o sea es un tema ha ido a programas famosos hablar sobre esto o sea que al que no conozca este tema le interese mucho el tema o no conozca a este hombre por favor pasados por su canal porque allí tenéis mogollón de información sobre el tema anunaki todo este universo anunaki proviene de unas tablillas de escritura cuneiforme que encontraron allá por los años 70 en sumeria que son adaptadas con miles y miles de años de antigüedad y que fueron traducidas por un hombre cuyo nombre es muy complejo y lo voy a intentar pronunciar acervallano fecharia sí sí cuando este hombre tradujo esas tablillas se encontró con la historia de la creación del hombre de hecho creo que ese es el nombre y todo el título de las tablillas no y cuenta la historia de una raza alienígena que vino a este planeta buscando oro por unos temas de su capa de ozono bueno analizando esta canción entraremos más profundamente en esto no pero resulta pues que necesitaban obreros necesitaban obreros para las minas de oro y por eso cogieron a los neandentales pusieron un gen anunaki y crearon wala el ser humano y cuál es la versión de la ciencia oficial y la historia institucionalizada en todo este embrollo de esas tablillas milenarias que hablaba de todo esto bueno pues para la ciencia oficial estas tablillas son una historia de ciencia ficción así que para la ciencia oficial no fue asimov uno de los predecesores de la ciencia ficción y primeros creadores sino que fueron una civilización que se vestía con túnicas atadas y inventaron la escritura y ya nos relataban historias de ciencia ficción donde naves de seres alienígenas mezclaban adn suyo con humano y describían procesos de fertilización in vitro y sin más dilación vamos a comenzar ya con el análisis de esta canción aterrizaje del grupo y como siempre os pongo en la portada de este disco vale este disco que se llama aterrizaje y como la canción vale y bueno pues lo que vemos básicamente al grupo vale son ellos cinco al grupo en un ambiente egipcio vale en un ambiente de sumeria y una nave espacial detrás con el ojo de horus bueno todos sabemos lo que es el ojo de horus no es el dibujo de la glándula pineal es que bueno si ya nos metemos en historia detrás de la historia haremos un vídeo sobre eso bueno pues sólo os pongo por aquí imágenes para que veáis la similitud entre el ojo de horus y la glándula pineal es que es lo mismo pero bueno aquí tenemos sin más no 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 hay mucho que decir sobre esta portada hay mucho que decir sobre el tema sobre la canción así que vamos a ver y vamos a comenzar con esta canción y arranca la canción y después de una intro maravillosa y un solo espectacular nos dicen que hay razas enfrentadas que en guerra siempre están son razas violentas son pueblos guerreros si antes lo digo y no tienen piedad no tienen piedad vale estos son razas alienígenas guerreras sin piedad en arcilla y en piedra se pueden encontrar batallas de los dioses que ocultas ya no están ocultas ya no están vale en arcilla y en piedra es por los que comentaba no de dónde viene todo esto de los anunaki pues de unas tablillas de arcilla de piedra donde se relatan la historia de todos estos dioses y que ocultas ya no están vale estamos en la era de acuario estamos en la era de la libre información donde tenemos toda la información del mundo en la palma de la mano así que el que quiera enterarse de esto y el que quiera tener este tipo de conocimiento ahora es muy sencillo siempre lo digo ahora es muy sencillo simplemente tienes que tener el deseo de querer pero hace 30 años y no os hablo de hace 200 años no os hablo de hace 20 30 años esto era imposible si tú por ejemplo te interesaba el tema anunaki y querías saber más sobre ellos tendrías que ir a la biblioteca a enciclopedias a libros editados buscados el que te los trajeran en una librería y pagarlos vale hoy en día es maravilloso el acceso a la información que tenemos de manera tan rápida tan directa podemos tener todos los puntos de vista en un momento o sea que hay que aprovechar las chicos chicas hay que aprovechar todo esta movida para el que quiera y desee tener conocimiento oculto o cultismo conocimiento que ha estado oculto durante miles y miles de años que sólo unos pocos iniciados podrían llegar a él pues es maravilloso esta era no en la que nos encontramos en la que podemos recibir toda esa información y bueno me enrollo mucho con este tema me he salido un poquito de la temática y estábamos hablando de esas tablillas no que nos están hablando de batallas de los dioses que ya no están ocultas que todos tenemos acceso de esas razas alienígenas que están siempre en batalla y que son pueblos guerreros sin piedad cruzando en la galaxia dejando atrás su hogar bueno no pues nos los imaginamos en naves espaciales cruzando la galaxia bueno pues no así no es como se viaja por el ciberespacio a colegas amigos míos del canal como se viaja es a través de portales interdimensionales vale porque lo que lo que nos hace estar en un lugar o en otro es la frecuencia vibracional vale es como sintonizar una radio los canales de radio entonces la tierra está en x canal en x frecuencia y si tú quieres venir aquí a la tierra pues lo único que tienes que hacer es vibrar en la sintonía de la tierra y es así como se viaja a dios o sea se viaja a través de portales dimensionales cambiando de vibración nosotros mismos lo podemos hacer aquí ahora en la tierra tú tú lo has experimentado vale tú puedes vivir en varias realidades a la vez cuando te levantas un día súper hiper chungo porque tienes una noche oscura porque estás delegando hay energía negativa a saco lo ves todo chungo y lo ves todo mal y todo te parece mal y todo lo ves mal en cambio cuando te levantas un día súper alegre súper feliz lo ves todo súper bonito y ves si puedes ver la belleza donde el día anterior veías oscuridad y es simplemente por el cambio de vibración tú ves un mundo o es otro dependiendo de tu vibración así que se cruzaron la galaxia para ir lejos de su hogar pero no nos imaginemos eso no las naves viajando por el hiperespacio sino que son viajes interdimensionales por portales llegaron con sus naves si hacen falta naves vale para dar estos saltos hacen falta naves muchas veces también pues se puede utilizar el producto cuerpo como vehículo pero también te digo que es muy difícil que alienígenas o razas de otros planetas puedan vivir aquí en la tierra por esto mismo que os digo por porque este cuerpo este cuerpo humano pertenece aquí pertenece a la tierra y tiene que me cargó el mundo y si tiene su su vibración o sea estamos hechos para aquí de hecho pertenecemos aquí de hecho pensar que somos algo diferente a la tierra es pero bueno el caso es que normalmente viajan en naves y traen trajes especiales para poder estar en esta vibración incluso hay razas que han visitado la tierra que han llegado a crearse un cuerpo adaptado para vivir aquí en la tierra y bueno y de esto tablillas de estas uniformes contando estas historias hay así de mogollón pero hoy estamos aquí hablando de los anunaki y se diría que es como una raza que vino después de nuestra era atlante vale ha habido cinco civilizaciones muy importantes aquí en la tierra evolucionando ciertas cosas justo la anterior a la nuestra la nuestra se llama raza aria fueron la raza atlante la atlántida y terminó por un diluvio el diluvio universal fue lo que erradicó lo que sería la raza atlante y surgió nuestra raza que es la raza aria que estamos aquí desde la época de jesucristo no llevamos aquí dos mil y pico años y estamos evolucionando y lo que nosotros estamos evolucionando como raza o sea la quinta raza de la quinta era además lo que estamos evolucionando es los hemisferios del cerebro van a dejar de funcionar independientemente y se van a unir a través de el canal central de la corteza cerebral y esa es la mayor evolución es el salto cuántico que estamos dando vale cuando nuestros dos hemisferios funcionen todo el cerebro a la vez es cuando daremos ese salto cuántico cuando ya estaremos viviendo la era de acuario por lo tanto seremos como otro tipo de humanos porque seremos diferentes a nosotros y podremos vivir de otra manera que llegaron con sus naves hasta el planeta azul es que no sé hoy está fluyendo la energía de una manera que me voy por las ramas y estoy contando otras cosas fuera de la canción pero bueno me refiero que yo fluyo con la vida que si es así como tiene que salir y es así como mis guías y me están guiando pues yo a por ello así que bueno llegaron con sus naves hasta este planeta azul como os digo los anunaki salieron de su planeta porque tenían una movida en la capa de ozono que les hacía falta unos iones algo de iones y cargas ya os digo que si os interesa el tema ir a visitar el canal de rinvent35 pero sobre esto os puedo decir eso no que tenían una movida en su capa de ozono algo con iones y que lo solucionaban con oro y entonces viajaban por la galaxia buscando planetas donde encontrar oro y se encontraron con este planeta azul y aquí encontraron un montón de oro y dijeron guau esto tiene mogollón de oro hay que minarlo y hay que explotarlo y tenemos que llevarlo a nuestro planeta de hecho se dice que los anunaki provienen de nibiru un planeta del propio sistema solar pero que en lugar de tener la órbita tal y como la tienen todos los planetas del sistema solar tiene una órbita nos pondré imágenes bajo una órbita elíptica alrededor de lo que sería la tierra no iba así y cada no sé cuántos mil años es cuando se puede ver desde la tierra y vivir vivíamos versiones que dicen que es en ese momento en el que vienen con la nave a la tierra porque está cerca de la tierra y que ya mismo toca que eso ocurra y lo llaman nibiru o planeta negro planeta oscuro y llegó el día llegó el día ya llegó no te digo yo que está la energía rara porque cuando he cantado yo nunca yo no sé cantar aterrizaje aterrizaje a un mundo mejor ya acaba de aterrizar la nave anunaki y su base la ponen en sumeria de hecho la primera organización que tienen es que ellos tienen a los grises como esclavos los grises son una raza alienígena clones vale ellos son clones no es una raza digamos natural que ha surgido de un planeta como podemos ser nosotros sino que es una raza creada en laboratorio no te digo yo me voy a cargar el micros nuevo lo tengo desde hace poquito no ha grabado muchos vídeos con él y todavía no lo controlo pero espero y quiero que se oiga mejor bueno por donde ellos tenían a los grises bueno en primer lugar utilizaron a los grises para utilizarlos de mineros de obreros y cuando ellos llegaron aquí todavía no había una raza inteligente solamente había animales había fauna flora y demás pero no había inteligencia racional no no había todavía espíritus evolucionados encarnados aquí en la tierra y utilizaban a los grises y bueno y se crearon aquí por sus bases para aterrizar las naves ciudades y ciudades mineras sobre todo vale de esclavos que estaban ahí picando y picando y cogiendo oro y bueno y eso era ahí y entonces hubo una rebelión de los grises porque se ve que estaban hasta las narices de que los anunnakis estos les estuvieran ahí explotando y venga explotando y no sé por qué pues tuvieron ahí sus más y sus menos y hubo como una revolución todo esto todo esto es lo que tradujo aquel hombre de esas tablillas vale toda esta historia es lo que tradujo aquel hombre o sea que podéis imaginaros no y esto es ciencia ficción según para la ciencia oficial todo esto son es un relato de ciencia ficción de los sumeros bueno pues como hubo esta rebelión y se quedaron sin obreros pues lo que tuvieron que hacer es que dijeron bueno venga va vamos a seguir explotando este planeta porque hay aquí mogollón de oro así que echaron un vistazo a las razas animales que había por el planeta y se fijaron en una en los neandertal es que son una raza de homínidos y decidieron coger a neandertal es y volverlos un poquito inteligentes para que fueran obreros mineros porque así en el estadio de animal en el que estaban no se les podía maestrar muy bien para que pudieran hacer el trabajo de minería así que estuvieron eran genetistas de hecho en king en lille son nombres muy famosos de anunakis muy famosos vale que creo que en quien fue el que hizo lo de la mezcla de adn es porque hacer que ese mono ese homínido fuera más inteligente o tuviera más consciencia lo hicieron a través de la mezcla de sus genes con los de los humanos hicieron varias pruebas de fecundación in vitro vale porque lo hacían a través de fecundación in vitro cogieron un óvulo anunaki y una espermatozoide neandertal y no funcionó fue con un óvulo neandertal y un espermatozoide anunaki en el vientre de una anunaki como surgió el primer adam diríamos no es el primer hombre como lo somos nosotros hoy en día y cuando ya hicieron varias pruebas vale hicieron varias pruebas así asá y se quedaron con este se quedaron con este al que le pusieron nada no y bueno y entonces lo empezaron a reproducir lo empezaron a crear y hicieron de la raza humana sus esclavos mineros y así estuvieron sacando un mogollón de oro y oro y oro de nuestro planeta durante un montón de milenios luego hubo guerras se pelearon entre ellos hubo ahí de todo de todo tío de todo o sea de todo y y se separaron en facciones entonces los humanos resulta que eran más inteligentes de lo que ellos querían y también se empezaron a rebelar porque la cagaron ahí metiéndole consciencia a la mental entonces claro resulta que los anunaki estuvieron aquí durante muchísimos años y son los auto llamados dioses de aquellas de esas pinturas en la edad de egipcia sumeria grecia en todas estas primeras civilizaciones pues son las primeras civilizaciones en las que nosotros tenemos consciencia porque todo lo que no cuenta la ciencia oficial de la historia es todo mentira o sea hay que quitar ya ese condicionamiento y bueno y si no sabéis de lo que os hablo explorar el tema de la historia real de la humanidad porque hay mucho tema y mucha mentira en todo lo que nos han contado así que después de que los atlantes murieran por el diluvio universal pero porque era perfecto y era su momento y era como tenía que ser para la evolución nuestra es cuando llegaron estos anunaki y con el neardental hicieron la unión crearon al humano se operaron entre ellos y al final no tenemos esas dos pondré fotitos por aquí vale no esas pinturas esas representaciones en cincel grabadas en piedra donde muestran a seres mucho más altos porque los anunakis medían como tres metros eran de aspecto humanoide como nosotros no son los reptilianos los reptilianos es otra raza todavía más antigua que los anunaki y que también tienen también han hecho cosas aquí siguen haciendo aquí en la tierra pero bueno no de esta manera es como surgió toda es esta historia de los anunaki y se quedaron aquí muchísimos años siendo los dioses de la humanidad no y dirigiendo la humanidad y demás ya dicen que no quedan pero que sí que nos siguen observando y que siguen estando aquí todavía pero bueno vamos a continuar con la canción porque como digo yo hoy me enrollo y os cuento de todo así que acaban de aterrizar no han llegado a la tierra a este planeta hicieron de sumeria su cuartel general levantaron ciudades y templos que adorar vale templos que adorar es que es lo que os comentaba no ellos llegaron aquí hicieron de sumeria su cuartel general hicieron aeropuertos hicieron ciudades hicieron pueblos mineros hicieron de todo y les gustaba mucho porque al ser pueblos guerreros tan egóicos les gusta mucho la adoración que los adoren y por eso se presentaban como dioses ante la raza humana de hecho claro son los creadores no soy su dios porque yo te he creado y les gustaba mucho la adoración y por eso hay esos templos esas esculturas megalíticas esa adoración porque ellos se autoproclamaban dioses y querían que les trataran como dioses no la creación del hombre o pieza de ajedrez aquí lo dice directamente la creación del hombre ellos crearon al hombre los anunaki como una pieza de ajedrez en su puzzle vale en su guerra ellos venían aquí a por el oro tuvieron esa movida con los grises y tuvieron que crear al humano el juego de los dioses que nos vio nacer y es que es así es un juego todo es un juego la vida es un juego el universo es un juego y las reglas y toda la materia finalmente es un juego cuando somos espíritu cuando somos espíritu y estamos en el mundo espiritual y no estamos encarnados no podemos sentir no podemos saborear no podemos tocar como lo hacemos en la materia no estamos experimentando la materia estamos viendo si somos capaces de controlar a la materia no entonces es eso no es todo un juego de exploración es como el espíritu encarnado es como un niño que ve un hormiguero y que está metiendo un palito en el hormiguero para ver que hay no curiosidad no explorar sentir y es eso no al final la vida es eso no somos como niños explorando y evolucionando a través pues eso no de la materia cruzaron la galaxia dejando atrás su hogar llegaron con sus naves a este planeta azul aquí repito otra vez el escribido y ya llegó el día y llegó el día ya llegó aterrizaje aterrizaje a un mundo mejor y se terminó la canción bien bueno pues y bueno pues espero que os haya interesado un mogollón este tema de los anunaki a mí realmente es un tema que me apasionó en su momento me vi todo el canal de este hombre ya os digo david parceriza me leí también varios libros y fue algo que me atrapó fue también la primera una de las primeras realidades a la que yo desperté esto de la mezcla de genes y de dónde surgió el ser humano y bueno ahora ahora ya no tengo esa visión tan simple vale no es esa visión tan simple de que llegaron a que unos alienígenas les hacía falta a unos esclavos y crearon al humano realmente bajo mi punto de vista mi experiencia y mi percepción en este aquí y ahora no lo veo así tan simple sino de que hay algo más complejo todavía hay algo más bonito todavía y es que nosotros como seres humanos somos a ver iba a decir somos importantes en el en el juego de la realidad de la de la materia no pero en realidad somos todos piezas de puzzle imagínate un puzzle enorme y todas las piezas son importantes para crear ese puzzle y si te falta una pieza no está completo y cada una de las piezas hace la función que tenga que hacer y todas son necesarias y así es como somos pero bueno sí que es cierto que somos un experimento muy bonito este planeta azul esta tierra y nosotros los humanos somos una prueba en la materia un experimento que lo que quiere hacer es unir vale unir razas hay planetas en los que sólo se desarrolla un chakra hay planetas en los que sólo hay una raza no como aquí que somos muy diversos y la tierra es un experimento en el que estamos todos mezclados ahí somos de muchas partes de la galaxia es algo extraño que no ocurre normalmente vale y por eso digo que es muy bonito no es que sea muy importante no es que sea mejor es es todo un juego no y este juego aquí en la tierra se trata de unir de unir muchas razas en una y hacer que todas convivamos en armonía y en conseguir que el espíritu logre expresarse a través de esta materia densa también estamos en la tierra en una densidad muy baja muy densa porque cada vez vamos metiéndonos más en la materia no como espíritus porque lo que queremos es experimentar la materia y por eso hay muchos planetas en los que hay una materia muy llana en que el espíritu tiene mucha consciencia y sabe lo que es ya os digo planetas en los que sólo hay una raza sólo hay un chakra y aquí no aquí tenemos los siete chakras tenemos mogollón de razas de seres semillas estelares que vienen de orión de sirio de un montón de constelaciones no de diferentes partes del planeta tenemos a seres que llevan aquí una encarnación seres que llevan aquí 10 millones de encarnaciones entonces lo que pretendemos aquí en esta tierra en este aquí y ahora lo que se pretende con este experimento de humanos es que controlemos la materia seamos capaces de controlar la materia y dejar que sea el espíritu y no el ego el que tenga el control de esta herramienta de este de este cuerpo porque el cuerpo no es un envase el cuerpo es una herramienta el cuerpo es un vehículo con el que podemos transitar y lograr objetivos que no se pueden lograr en otro lugar que no sea encarnados en un cuerpo humano y hasta aquí el analizando música despierta hemos analizado la canción es una canción que tiene pues poquito texto no poquitas lyrics así que he añadido muchísima información sobre todo este tema anunaki para aquel al que le interese o le guste o no supiera lo que es y le haya interesado pues pueda explorarlo porque es un terreno muy bonito vale con el que yo como os decía antes fue una de las primeras cosas a las que desperté me abrió muchísimo la mente o sea de ser una persona que no creía en absolutamente nada empezará ya abrir la mente a pensar que si no que hay razas que pueden venir aquí que podemos venir de acá entonces a mí eso como que me explotó la cabeza me hizo un orgasmo de estos mentales que tanto nos gustan a los despiertos esos momentos de discernimiento y de lucidez así que bueno espero que os haya molado este análisis os dejo el link de la canción en la cajita de descripción como siempre os dejo también el link por aquí para que podáis ir a escucharla y bueno suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos porque es gratis pero es que además tiene regalo porque te voy a regalar una pregunta totalmente gratuita tan solo con que me mandes la foto de la suscripción a cualquiera de mis redes sociales que están apareciendo en pantalla y bueno pues suscríbete también a mi otro canal nao tarot si es que te gusta el tarot el tarot interactivo y como lo acabo de abrir pues para mí sería una gran alegría poder tener más suscriptores y poder regalar más preguntas para que todos vosotros solucione vuestras dudas más inminentes más de la aquí y ahora y también quiero que le des un like a este vídeo porque me ayudas mogollón a romper el algoritmo de youtube con un like vale demos like al vídeo que es gratis y que además ahora le han puesto una animación muy bonita que tira unos colores así que está muy chulo dar like ahora así que déjame tus likes déjame tus comentarios me dejáis muy poquitos comentarios suscriptores me encanta leer vuestros comentarios me encanta darle al corazoncito y si puedo responderos así que por favor deja tu comentario de lo que te ha parecido la canción el grupo el análisis todo y nada más que nos vemos en otro vídeo nada más que